Con uno de los ganas de Nacho hicieron Mariano Martínez. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Bien? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué acompañante te trajiste, Olivia? ¿Cómo estás? Bien. ¿Venir a Martín Fierro? Sí. Temprano hoy, ¿no? Sí. ¿Estás contenta? Sí. ¿Te pidió venir? Me pidió venir. Vení, mi amor. Ponete así. Acá, mirá. Así, papito. Sí, me pidió venir porque justo le conté el día que estaban conmigo el sábado que tenía que ir a probarme el traje. Y me dijeron, ¿para qué? Y le conté que era para la entrega del Martín. Y me dijo, yo quiero ir con vos al premio. Seguro le digo, porque mirá que hay muchas cámaras, le digo, hay muchas fotos. Y me dice, sí, sí, yo quiero ir con vos. Yo no hago notas nada, pero voy con vos. Bueno, le digo. Pero ya nos dio la primera nota. Ya nos dio la primera respuesta. ¿Querés ser actriz vos también como papá? No, sí. No. ¿No querés ser actuación? No, sí. Bueno, Mariano, tienes muchísimas nominaciones. Con Esperanza mía, qué gran año que tuvieron. Sí, re buen año. Yo estoy feliz. La verdad que estoy acá y agradecido con Aptera por todas las nominaciones porque el esfuerzo fue muy grande. Si bien nos acompañó mucho el público y ya para nosotros eso es ganar, está bueno que te nominen, está bueno que te reconozcan. Y bueno, y hoy pasarla bien y disfrutar porque se puede ganar como perder. Así que ahora disfrutar. Ya con esto hay que sentirse ganadores. ¿Ya te cruzaste con alguno de tus compañeros? Sí, bueno, con Franquito nos cambiamos ahí en la misma habitación. Somos amigos. Aparte ahora estamos trabajando de padre e hijo encima. Después me crucé con Gaby Toscano, con Paola Granica, con más del elenco. No me quiero olvidar, creo que no. ¿Nadie más? Creo que no, creo que no. Nadie más. Con Lali no, todavía no. Con Lali no me crucé. ¿Qué va a ver en la mesa directo? En la mesa. Creo que estábamos ahí cerca en la habitación porque cuando vino a saludar Paula me dejó lo de Lali y estaba ahí nomás pero yo no sabía. Pero está todo bien, sí, obvio, nos cruzamos en la mesa ahora. Bueno, 11 nominaciones tiene Esperanza Mía, lo mejor para esta noche. ¿Qué dices? Yo estoy perseguida mirando para todos lados para encontrarla. ¿Lali? Sí. Los chicos son fans de Lali. Sí, obvio, ella es fan, obvio, de siempre. Gracias Mariano, gracias Olivia. Chau. Nos vamos con Gaby ahora.